Bueno, decirles que esta actividad está cerrando lo que fue la serie de iniciativas y propuestas que se llevaron adelante en el mes de marzo, por ser el mes de las mujeres. Esta actividad en particular se organiza en forma conjunta entre Secretaría de Género y Derechos Humanos y Secretaría de Movilidad y Ente de la Movilidad. Pensamos en este conversatorio como la instancia de apertura de una serie de encuentros que queremos sostener a lo largo del año, en este formato virtual, pero también tenemos la esperanza de poder encontrarnos en forma presencial, a lo largo de todo el año, para poner en la agenda temas que son centrales para la vida de las mujeres, temas que son centrales para la vida de las mujeres, las identidades de género no binarias, y en realidad para toda la sociedad, si es que partimos de la idea de que este mundo que vivimos puede ser mejor, puede ser un mundo más vivible y más justo. En este caso vamos a hablar del derecho a la ciudad desde una mirada feminista. Lo que queremos, dado que tenemos tantas mujeres que se sumaron a participar, y que el tiempo es relativamente acotado y que son temas que nos apasionan y que nos surgen tratar, por lo que podríamos gastar mucho tiempo, pero necesitamos luego de esto implementar políticas que mejoren la vida de las mujeres, queremos dar un pantallazo de alguna de las principales problemáticas que podemos visibilizar cuando leemos a la movilidad en perspectiva de género. Bueno, leer la movilidad en perspectiva de género nos indica que hay muchos temas que se tienen que tener en cuenta, y la idea de este conversatorio es empezar a presentar todas esas problemáticas y a lo largo del año poder ir profundizando en cada una de ellas, no solamente con instancias donde conversemos, sino con políticas concretas que vayan incidiendo en eso que necesitamos para que la vida de las mujeres en las ciudades sea mejor que lo que tenemos actualmente. Entendemos que cada tema implicaría uno o varios conversatorios, así que apostamos un poco a la posibilidad de la síntesis, yo tampoco quiero robarles más tiempo, sí me interesa que puedan en sus exposiciones recuperar iniciativas que lograron concretarse y también poder marcar una agenda de temas para que en el mediano, en el corto, en el mediano y en el largo plazo, construyamos esas políticas en el plan de género y movilidad, como bien les va a comentar Eva. Les dejo la palabra entonces a Mariana y a Eva, agradezco mucho a todas las personas que se sumaron a esta conversación, al final del encuentro vamos a tener, a través de las preguntas del chat, la posibilidad de recuperar alguna de esas intervenciones y contar con la respuesta de las panelistas. Les pido a todas, por favor, que respeten los tiempos de exposición, así lo hacemos lo más dinámico posible, y bueno, la gente se queda con ganas de seguir escuchándonos en las otras iniciativas. Gracias de nuevo a todas las mujeres porque detrás de este conversatorio hay mucho trabajo sobre qué contar, cómo contarlo, cómo cubrir todo el abanico de problemáticas, estoy realmente muy agradecida de toda la colaboración y el compromiso con esta temática. Gracias. Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias Marina por esta excelente introducción y muchas gracias a Eva, mi colega de movilidad, y a todas las participantes que con mucha generosidad aceptaron ser parte de este diálogo. La verdad es que es un tema sumamente para nosotros central hoy en día, pensar qué ciudad queremos desde una mirada feminista y que involucra, por supuesto, centralmente el tema de la movilidad, así que creo que realmente que este diálogo, tenemos mucha expectativa, por este diálogo y por estas conversaciones que son tan importantes. Yo simplemente para contextualizar un poquito, contarles que la Municipalidad de Rosario es una municipalidad que viene impulsando políticas con perspectiva de género desde hace muchos años, ha sido una ciudad que tiene una trayectoria en el tema, que ha sido pionera en su momento en poner temas que en ese momento eran muy novedosos en la agenda pública, como el tema de la violencia de género, que lamentablemente hoy es una problemática que nos golpea con tanta fuerza a las mujeres y a las disidencias. Pero justamente creo que hoy enfrentamos una realidad que ha cambiado profundamente, una ciudad que ha cambiado profundamente, con problemáticas que no son exclusivas de nuestra ciudad, que atraviesan a toda nuestra sociedad y que hoy los movimientos de mujeres se están poniendo centralmente en la agenda pública. Y por supuesto que esos temas de preocupación tienen como uno de sus principales ejes la violencia de género. Y la violencia de género es desde ya una temática que nos involucra muy transversalmente, que no involucra simplemente a un área. Por eso me parece que es tan importante la articulación. Esta agenda de género que viene de larga data en Rosario, hoy aparece jerarquizada por una decisión del Intendente Municipal, Pablo Jat, quien cuando asumió en 2019, que por un lado tuvo la iniciativa de crear una Secretaría de Género y Derechos Humanos que es nueva en la estructura municipal, que tiene solamente un año, pero además una secretaría que tiene un mandato transversal, un mandato que tiene que ver con poder precisamente colaborar con todas las áreas de la municipalidad para poder hacer de la política de género una política transversal que pueda dar respuesta a esta agenda tan amplia y tan, digamos, hoy apuciante que están planteando los colectivos y las organizaciones de mujeres organizadas que tienen muchísima fuerza en nuestra ciudad. Como para poner simplemente algunos ejes de esta gestión transversal, que creo que esta iniciativa es como la de hoy, y todo el trabajo por delante que tenemos con movilidad es un tema central de esa agenda transversal, pero algunas otras políticas que creo que le dan sustento también a este tipo de iniciativas son, en primer lugar, que me parece importante destacarlo, la implementación de la Ley Micaela en la ciudad de Rosario. Nosotros en plena pandemia, hace ya un año, en marzo del año pasado, con mucho esfuerzo, porque nos tocó precisamente esta irrupción del coronavirus que nadie tenía en mente, que nadie podía prever, lanzamos en plena pandemia el programa de formación obligatoria en género de la Municipalidad de Rosario, que hoy ya lleva un año, como decía recién, en el transcurso de este año tan difícil pudimos capacitar a más de mil agentes municipales. En 2021 tenemos planificado otro tanto, pero lo que me parece interesante mencionar es que ya iniciamos en el trabajo de este año, un trabajo de capacitación con todo el personal de la Secretaría y del Ente de la Movilidad, que a lo largo de todo el año van a pasar por esta capacitación obligatoria, y también, en conjunto, entre las dos áreas, estamos terminando el diseño del módulo de capacitación en género que se va a impartir en el marco de la Escuela de Conductores Profesionales de la Municipalidad de Rosario. Para no extenderme mucho, podría contar muchas otras iniciativas, pero quiero ser muy estricta con el tiempo, en este mes de marzo, que como decía recién Marina, fue la conmemoración para nosotras del mes de las mujeres, nos encontramos realizando actividades con muchas áreas, prácticamente en todos los distritos de la ciudad, y esto expresa una convicción profunda de la gestión actual del Intendente Huckin, del valor de lo territorial, del valor de la cercanía, y de la necesidad de esta cercanía en muchísimas políticas públicas, pero que es tan fundamental cuando trabajamos para erradicar las violencias en sus distintas manifestaciones, la violencia en el espacio público es una manifestación muy importante de esas violencias, y la promoción de los derechos de las mujeres, apostando siempre, por supuesto, a una articulación muy fuerte con las redes de mujeres, muchas de las cuales tienen muchos años y hoy están apoyando esta actividad, participando de esta actividad, y que realmente hacen un trabajo destacadísimo con mucho conocimiento del territorio y de los barrios. A mí me parece que, para quizás ir cerrando, fundamental que hoy las mujeres y disidencias podamos plantearnos en el marco de esta agenda que tienen hoy tanto la municipalidad como las organizaciones, el derecho a poder hacer uso y goce pleno del espacio público sin sufrir ninguna clase de violencia ni discriminación de ningún tipo. Es obviamente un tema central de agenda pública y es un tema que requiere de políticas públicas que lo puedan apuntalar. Sabemos que lamentablemente hoy la violencia está totalmente extendida y que el cambio cultural que necesitamos es un cambio cultural que se trabaja todos los días desde distintos ámbitos y desde distintas políticas públicas. Y en lo que hace a la Municipalidad de Rosario, ¿qué tenemos hoy como dispositivos para trabajar estas violencias? Por un lado, por supuesto, desde la Dirección de Mujeres e Igualdad contamos con un dispositivo de asesoramiento y contención ante situaciones de acoso en el transporte público, desde el cual ofrecemos un espacio de escucha y asesoramiento, en primer lugar, a derivaciones de casos que llegan a partir de llamadas telefónicas al 147, pero también, por supuesto, de oficio, en el caso de que trascienden situaciones de distintas índoles que tienen que ver con esta vulneración de derechos. Pero uno de los grandes desafíos que tenemos por delante, y que creo que por eso tiene tanta importancia esta conversación pública que hoy estamos iniciando, es poder impulsar en conjunto políticas que hagan al uso de la ciudad, que hagan a la movilidad en la ciudad con un enfoque de género, para que ese derecho a la ciudad le podamos imprimir una mirada feminista que tenga en cuenta, precisamente, a las mujeres y disidencias como sujetas de derechos que puedan disfrutar de este espacio público y no solamente no tener miedo, sino poder hacer un uso de ese espacio incluyente y potenciador de esos derechos. Y creo que hoy estamos dando inicio a un diálogo que va a ser sumamente importante, que queremos que sea plural, que queremos que sea participativo, porque estamos convencidas de que esa ciudad que queremos solamente la vamos a poder diseñar a partir de este diálogo estatal, social y de la articulación entre diferentes áreas. Así que yo cierro con esto y nuevamente agradecer profundamente que hoy podamos estar teniendo esta instancia de trabajo conjunto. Bueno, gracias Mariana y gracias a todas por estar hoy participando de este conversatorio que como bien dijeron mis compañeras anteriormente, esperamos que sea el inicio de un trabajo en conjunto para realmente hacer ciudades más justas e igualitarias o al menos garantizando igualdad de derechos para todas y todos y trabajando yo creo que de esta manera lo vamos a conseguir. Yo también voy a tratar de ser lo más breve posible para dar un pantallazo general de lo que es la movilidad en nuestra ciudad y cómo estamos trabajándola desde la perspectiva de género, pero después dándole lugar principalmente a nuestras panelistas invitadas que la verdad que va a ser un honor escucharlas. Bueno, desde el punto de vista de la movilidad es necesario considerar que es clave dar las herramientas de la movilidad para garantizar realmente el acceso efectivo a ciertos derechos como son la educación, el trabajo, la salud, el disfrute del espacio público y es fundamental planificar la movilidad desde una perspectiva de género, por supuesto. Si bien en el contexto de pandemia que hoy estamos atravesando, algunas de las actividades se reconfiguraron, algunas de las actividades que antes hacíamos de manera presencial hoy las hacemos de manera virtual, también es real que se visibilizaron muchas desigualdades que antes a lo mejor estaban un poco más ocultas y que bueno, que es momento justamente de abordarlas y de trabajarlas con más energía. Además, como dijo Mariana, queremos garantizar el derecho de una ciudad para las mujeres, el derecho a diseñar la ciudad, a habitar una ciudad libre de violencias también cuando nos movemos. Leer la movilidad con perspectiva de género, como dijo Marina, implica considerar distintos aspectos. No solo el que se considera en general cuando planificamos movilidad, como son los tiempos de traslado, el costo del traslado, el tipo de desplazamiento que voy a hacer, el modo que voy a utilizar, sino también la experiencia que tenemos las mujeres en esos viajes. Las tareas que resolvemos viajando, se está demostrado que las mujeres realizamos más viajes a la hora de movernos, a la hora de hacer nuestras actividades, que necesitamos muchas veces hacer más transbordos, o hacer viajes más cortos, distintos puntos, o sea, hay todo un análisis de lo que es la movilidad en las mujeres, que es muy diferente a cómo se mueven los varones. Y también, claramente, la inserción laboral en el mundo del transporte y la movilidad. Yo me dedico, estoy en el sector de transporte desde hace muchísimos años, y celebro este tipo de iniciativas, y celebro que cada vez haya más mujeres en el sector transporte, planificando, conduciendo, construyendo caminos, o sea, creo que tenemos que estar en eso, construyendo ciclovías, o sea, pensando la ciudad de otra manera, o sea, creo que podemos generar muchísimos aportes participando también de lo que implica la inserción laboral en el mundo del transporte. Y en relación a cada uno de estos aspectos que nombré antes, claramente encontramos diferencias que en realidad revelan situaciones de desigualdad para las mujeres. Hay menos acceso a licencias, menos acceso a vehículos, no solamente motorizados, sino también, nuestras encuestas demuestran que las mujeres tienen menos acceso a bicicletas, a monopatines, o sea, realmente hay menos mujeres poseedoras de vehículos que hombres. Más dinero invertido en movilidad, las mujeres gastamos más en movernos, y por supuesto, más tiempo. Exposición a situaciones de acoso en el transporte público, en los desplazamientos en bici, o caminando. El acoso cuando nos movemos es algo que lo vivimos todas día a día. Mayor percepción de la inseguridad vial. Nuestra sensibilidad nos hace tener un poco más de miedo cuando nos movemos en la calle. Mayor participación en las tareas de cuidado. Y así como también un desigual acceso a los trabajos que históricamente han sido considerados como masculinos, como la conducción de vehículos, trabajos que en general se ofrecen mejores condiciones y además recae sobre la situación sobre la forma en que conducimos. Siendo que estadísticamente, y de diferentes ciudades del mundo, no solamente de Argentina, muestra que nosotros somos más cuidadosas a la hora de conducir. Que usamos más el cinturón, que usamos menos el celular, que respetamos más al otro, que nos cuidamos más. O sea, tenemos otra perspectiva del cuidado y eso lo volcamos también a la hora de movernos y a la hora de conducir. Bueno, claramente todo este escenario revela que es urgente implementar políticas que puedan revertir estas desigualdades. Y como parte de esta gestión nosotros tenemos la certeza de que no es posible hacerlo sin las organizaciones sociales que vienen militando estas causas y son las que en definitiva han logrado instalar en la agenda de los gobiernos estas problemáticas. Bueno, también queremos contar un poco del camino recorrido. Como bien dijo Mariana, la ciudad de Rosario viene transitando un camino de pensar una ciudad con perspectiva de género desde hace años y en lo que respecta a movilidad, esto se ve reflejado en cada una de las políticas que hemos implementado. Lo que es la red de ciclovías, campañas contra el acoso en el transporte público, los programas de inserción de mujeres conductoras, mujeres profesionales, cursos especiales para incorporar la temática de género en taxistas, y ahora estamos trabajando, como bien dijo Mariana, en lo que es la Escuela de Conductores Profesionales, que la misma Secretaría de Género, con un gran trabajo en conjunto con la Secretaría de Movilidad, van a dar un módulo especial de lo que es la temática en la conducción de los conductores profesionales, y esperamos que toda esta escuela que estamos creando de conducción profesional, que no solamente va a tener la temática de género, también va a tener de seguridad vial, de servicio público, de salud, porque queremos que todos los conductores profesionales que circulan por la ciudad puedan realizar RCP, o sea, eso pueda ser replicado y podamos tener ese contenido para cualquier persona que desea conducir de manera profesional un vehículo o de manera particular, pero que me parece que es un contenido muy valioso que vamos a poder transmitir también para toda la sociedad. Y bueno, por último, hablar un poco de la pandemia, no podemos dejar atrás lo que ha pasado durante el 2020. Este contexto ha implicado profundas transformaciones a escala mundial, en lo que es nuestra vida cotidiana, y claramente todo eso ha impactado en la movilidad, y durante este periodo las desigualdades se profundizaron, siendo más necesario que nunca el rol del Estado para hacer frente a este escenario. En lo que respecta a movilidad, nuestro mayor desafío fue salvar el sistema de transporte público, que es en realidad el sistema que más utilizan las mujeres, en los horarios el 65% de los usuarios de transporte público son mujeres, y la pandemia ha hecho que haya más mujeres todavía moviéndose en transporte público, por los mismos motivos que dije antes. O sea, si bien hoy todavía no tenemos el dato global, sabemos que quienes más acceden a los vehículos particulares, tanto auto como bicicleta, son los hombres. Entonces, más mujeres en el transporte público, y nuestro sistema, quienes están en Rosario, saben que ha vivido la crisis histórica más importante durante el 2020, con 93 días sin servicio de transporte público, y eso fue muy importante trabajar para sostenerlo, porque muchas de nosotras nos íbamos a quedar sin el único modo de movilidad de todos los días. Por otro lado, seguir construyendo y ampliando la red de ciclovías seguras, el sistema de bicicletas públicas, que cada vez es más elegido por mujeres, cuando vemos datos, a mí, Marina lo sabe, me encanta estar viendo los datos, a ver cómo nos movemos, qué hay de diferencias en el sistema de bicicletas públicas, hay muchas más mujeres inscriptas, pero cuando vemos quiénes lo utilizan, bueno, está Jorgelina también por ahí escuchando, y Mariel, que sabe mucho del sistema de bicis de Rosario, hay más mujeres inscriptas, pero cuando vemos quiénes lo utilizan, las utilizan mucho más los hombres. ¿Qué está pasando ahí? Trabajar sobre esas situaciones. Bueno, seguir ampliando, por supuesto, la red de ciclovías, la red de ciclovías también nosotros la construimos en avenidas y en calles principales, con una clara perspectiva de género, o sea que las mujeres elegimos circular donde nos sentimos más seguras. Bueno, y por último, los desafíos. Este creo que es el principal desafío que nos estamos proponiendo como Secretaría de Movilidad en conjunto con la Secretaría de Género, es un plan en conjunto, preparar un plan de movilidad y género durante el 2020 con objetivos alcanzables, pero también tangibles, poder realmente lograr que las mujeres nos sintamos más a gusto, con una mejor experiencia a la hora de movernos por nuestra ciudad, y en eso, bueno, estamos trabajando en este plan, que creo que va a ser muy importante estas conversaciones que se den hoy y que las podamos seguir manteniendo en el tiempo, y por eso no quiero robar más tiempo a las demás expositoras y cerrar mi charla acá y agradecerles mucho y celebrar muchísimo este espacio, porque me parece que es el primer paso de un camino transitar muy importante en conjunto y que claramente solas no podemos, las necesitamos a todas unidas en este objetivo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Mariana y Eva por sus palabras de apertura. Vamos a pasar ahora a la primera presentación, que está a cargo de Pia Lesgar, ella es psicóloga y docente, activista por la seguridad vial, es presidente de la Asociación Civil Compromiso Vial, vamos a ver, un segundo que cambie la presentación. Pia, estás por ahí, si te quieres ir presentando, aguantame un segundo, tengo que cambiar, no sé si se logra ver mi pantalla, ahí vamos, esperé que voy a poner tu presentación, ahí la pueden ver, que se cambió o no. Sí, 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 se ve perfecto. Bien. ¿Ahí se ve la pantalla completa? Sí. Bueno, vos cuando quieras anda diciéndome cuando te parece que pase de diapositiva, ¿sí? Dale, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y todas, soy Pia Lesgar, soy presidenta de la Asociación Compromiso Vial, estoy en representación de todas mis compañeras. Nuestra ONG se formó en el año 2005 a raíz de un siniestro vial en el que fallecieron Úrsula Knox y Nayib Abram y quedó con secuelas gravísimas hasta el día de hoy Carla Alfaro. Desde ese momento, familiares y amigos de Úrsula y de Carla iniciaron este recorrido que lleva ya más de 15 años y después nos fuimos sumando a activistas por la seguridad vial, en mi caso me sumé en el año 2011 y desde el 2018 me encuentro en esta función. En el año 2011 realizamos un estudio junto a Mujeres en Igualdad con un fondo que conseguimos habiéndonos presentado a un concurso de banco mundial. En ese momento empezamos a pensar la cuestión de la inseguridad vial o la violencia vial, como solemos llamarlo, con una perspectiva de género y en el año pasado retomamos este trabajo junto a dos politólogas, una Rosarina, Florencia Botazzi, y una politóloga entrerriana, Cecilia de Michele, que nos ayudaron a pensar en estas pistas para pensar la seguridad vial desde un enfoque de género. Pasamos a la próxima. Desde una cuestión para situarlos, digamos, a nivel global, en el mundo fallecen alrededor de 1.250.000 personas por año a causa de esta pandemia y entre 20 y 50 millones de personas quedan con traumatismos no mortales y, bueno, un gran porcentaje de ellas con secuelas graves de por vida permanentes, como es el caso que les mencionaba de Carla. En nuestro país, alrededor de 5.600 muertes anuales tenemos por esta causa. Es la principal causa de muerte no natural en jóvenes menores de 35 años. Nosotros empezamos a pensar entonces que la seguridad vial no es neutral con respecto al género, que para nosotras es una expresión de las violencias machistas y creemos que nosotras preferimos no hablar de accidentes sino de siniestros viales porque creemos que se pueden evitar si actuamos sobre los determinantes y uno de los factores nos parece que tiene que ver con empezar a percibir o a contemplar esta problemática desde este cristal. Lo que queríamos aclararles es que los datos que nosotras tomamos, en su mayoría son datos publicados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial son datos que están desagregados entre varones y mujeres sin embargo para nosotras todas las mujeres y todas las identidades feminizadas sufrimos las mismas violencias incluso con mayor, digamos, crueldad quizás las personas trans pero bueno, sin embargo nos parecía que era un prisma que nos permitía observar la realidad con perspectiva de género pero bueno, nos parece que esto también es un dato a tener en cuenta y que podría ser considerado en los estudios posteriores. La siguiente, por favor. Una de las pistas que nosotras empezamos a pensar o que tomamos para pensar en la seguridad vial con perspectiva de género es las víctimas según el género encontramos que cada cuatro varones fallece una mujer en un siniestro vial es decir que representan las víctimas fatales un 79% son varones y un 21% son mujeres y entre los heridos encontramos que 72.000 personas fueron varones y la mitad fueron mujeres es decir, esto representa un 33% de mujeres y un 67% eran varones La próxima Respecto a la cuestión del apego a las normas según el género encontramos que un 60% de las mujeres suelen utilizar el cinturón de seguridad mientras que en los varones ese número de 100% es un 50% pero que además cuando la conductora es mujer también asciende el resto de las posiciones quienes utilizan el cinturón de seguridad es decir que también tenemos una cuestión ahí del cuidado como mencionaba Eva con el resto de los de los ocupantes del vehículo que hace que cuando la conductora es mujer también el resto de los pasajeros utilice este sistema de este dispositivo de seguridad Ahí nosotros lo que podemos señalar porque también aparecía el respeto por el semáforo que crecía entre las mujeres que los varones son más propensos a violar las normas mientras que las mujeres tendemos a respetarlas más que son más infractores los varones que las mujeres y están más ahí todos al riesgo y en ese sentido teniendo en cuenta esto de las víctimas los fallecidos los varones jóvenes y adultos representan el grupo de mayor riesgo frente a la problemática de la siniestralidad vial pero que sin embargo nosotras agregábamos a esta esta mirada que hago este diagnóstico que no solamente están en riesgo sino que también ponen más en riesgo a otras solemos hablar o mencionar esta cuestión de que quienes corren picadas son varones no escuchamos mujeres que tomen estas conductas de riesgo y que nosotras las identidades feminizadas en cambio estamos más atentas al cuidado de los y las otras y eso nos lleva también a asumir menos riesgos la próxima en cuanto a la movilidad y el género bueno tal como lo mencionaba Eva parece que estamos muy conectadas con el tema de los trabajos que venimos haciendo porque hay algunas cosas que van a escuchar repetidas las mujeres contamos con menos accesos motorizados privados y requerimos más de los transportes públicos tanto en los países de la región pero también en los países desarrollados lo que encontramos es que los sistemas de transporte no son sensibles a las necesidades que tenemos o a las demandas que tenemos las mujeres que sabemos movernos con niños niñas y adolescentes a cargo o también con adultos mayores y que para nosotras el vínculo entre el sector del transporte y el género es central ya que los servicios de transporte tanto en América Latina y el Caribe reproducen las desigualdades socioeconómicas y de género no nos permite en este sentido desarrollarnos como decía Eva esto también requiere de tiempo y bueno y algo particular en lo que tiene que ver con el transporte obviamente está ligado a la cuestión del acoso sexual en el transporte público de que padecemos sobre todo mujeres y jóvenes mujeres jóvenes encontramos nosotras una predominancia masculina en la conducción profesional en lo que tiene que ver con las licencias comunes solamente el 28% fueron entregadas a mujeres o emitidas a mujeres en el año 2019 y el 72% restante a varones y en lo que tiene que ver con la conducción profesional ese número se acota muchísimo más solo el 4% de las mujeres en el año 2019 tuvieron una licencia profesional mientras que el 96% restante fue para los varones acá entendemos que la escasa presencia de conductoras mujeres profesionales señala la persistencia de la desigualdad entre los géneros también y sobre todo en el espacio vial y que como sostiene CEPAL digamos la sexualización del trabajo y los valores patriarcales son elementos que limitan la entrada de la mujer en estos mercados generando con ello una idea errónea de que las mujeres no estamos preparadas para realizar determinadas tareas a cualquiera se le viene enseguida los dichos de cornejo acerca de que las mujeres no teníamos preparado el cuerpo para conducir un colectivo en contraste con esto como ya mencionábamos bueno la importancia de la mujer como usuaria del sistema de transporte es decir somos quienes menos lo conducimos pero somos quienes más los usamos entonces creemos obviamente que es necesario reducir las barreras de acceso al empleo para las mujeres la próxima en cuanto a las infancias en la calle sostenemos que la falta de tratamiento de seguridad vial infantil también es un indicador de la falta de perspectiva de género en la cuestión vial solamente el 26% de los menores de 10 años en Argentina van con su sistema de retención infantil correspondiente según el peso y la estatura el otro 74% lo hace de manera se mueve de manera riesgosa y creemos que esto tiene que ver con la invisibilización de la problemática de la inseguridad vial infantil con centrar tener una mirada autocéntrica donde todo está puesto o la tendencia a pensar la inseguridad vial está puesta solo en relación al conductor las normas de tránsito y el estado del vehículo y con la idea que está instalada de que los niños no son considerados vulnerables frente a la sinestralidad vial además para nosotras como les decía la invisibilización de la inseguridad vial infantil es un indicador de la invisibilización de las cuestiones de género como todas sabemos las cuestiones de cuidados recaen sobre mujeres seamos madres tías abuelas y en este sentido las tareas obviamente estas tareas se dan en el ámbito privado y suponen un trabajo no remunerado y todas las cuestiones que tienen que ver con el cuidar o recibir cuidados para nosotras no logra instalarse debidamente en la agenda pública y la falta de este tratamiento para nosotras es un indicador de la falta de perspectiva de género en la cuestión vial la próxima bueno pensamos que la representación y la política de liderazgo son fundamentales para avanzar en una mayor equidad en el espacio vial bueno la paridad de género representa un gran desafío para las democracias desde ONU mujeres ya se están proponiendo pensar en clave de democracias paritarias y para nosotras esto es fundamental nos sumamos a esta esta consigna y para nosotras también es muy importante no solamente generar paridad en los partidos políticos o en los parlamentos sino también en las gerencias de los cargos ejecutivos porque esto además garantiza la igualdad de oportunidades por último queremos plantear que la seguridad vial es una cuestión colectiva y feminista nosotras creemos que desde muy pequeñas las mujeres hay identidades feminizadas ingresamos al espacio público con ciertos mandatos que indican que bueno que nos sostienen que nuestra seguridad dependería del modo en que nos vestimos nos movemos y que si nos pasa algo es porque rompimos con algo de eso el modo en que elegimos movernos los horarios tienen que ver con estos mandatos y para nosotras bueno transitar la calle libre de violencias no solamente que no nos roben sino también poder llegar a destino de una manera segura y sin ser segregadas bueno nosotras hoy les compartimos algunas pistas que venimos pensando que nos alientan a sostener que los problemas vinculados a la seguridad vial si bien son de alcance global no nos afectan igual a los géneros y que cuando hablamos de violencia vial nos referimos a una forma muy específica de violencia urbana que comprende como tal que mucho de lo que nos ocurre en la calle se relaciona con nuestra condición de ser mujeres nuestra apuesta nuestra intención es imaginar futuros posibles donde cese la continua sensación de alerta y amenaza y donde las identidades feminizadas podamos avanzar hacia nuevas maneras de movernos y evitar las ciudades que era un poco la consigna de este conversatorio donde prime la lógica del cuidado del respeto y del amor por la vida les agradezco a todos y todas bueno Pia muchas gracias por tu intervención voy a dejar de compartir pantalla porque ahora vamos a seguir con la presentación de Ophelia Retamoso Marisa Muñoz y Karina Severini rápidamente les cuento Ophelia Retamoso es parte de la red de mujeres del oeste promotora en derechos de las mujeres tiene muchos trayectos formativos una tecnicatura en derechos humanos de personas migrantes preventora en adicciones licenciada en gerontología una tecnicatura en trabajo social y territorial muchos años de construcción colectiva una gran referente Marisa Muñoz es integrante de la red de mujeres del sur y del grupo de mujeres gestoras territoriales acompañante terapéutica promotora socioterritorial en género y Karina Severini es coordinadora de Montmalá Rosario mujeres de la matria latinoamericana y militante de libres del sur les damos la palabra a ellas y tienen la presentación para compartir y les pedimos a todas las panelistas que traten de ajustarse a los tiempos así nos alcanza desde las 19 a las 21 escuchar a todas y poder charlar un poquito también en relación a las inquietudes de las personas que se suman a participar gracias Bueno buenas tardes a todas como habíamos acordado la mayor cita va a ser un poquito de historia de trayectoria de cómo comenzamos esto y la verdad que hoy buscando fotos que no las pude poner para compartirla porque sería un homenaje para muchas compañeras que ya no están en el encuentro nacional de mujeres en la cual formábamos la comisión en el 2003 empezamos a charlar en los colectivos con las demás mujeres que se llegaron al encuentro y la mirada y el trato que recibíamos por el simple hecho de subir de haber estado en un taller de haber compartido todo el día con otras mujeres desde los varones y nos sentíamos muy incómodas y mal y desde entonces empezamos a trabajar mucho en lo que es la movilidad en la ciudad de Rosario y hemos hecho una trayectoria de trabajo grandísimo con la cual hemos compartido con muchos países latinoamericanos y otros europeos el trabajo pero el mayor trabajo que nos dio la visibilización de esta problemática en la vida pública fue cuando pudimos hacer unas encuestas distintos horarios distintos lugares en el cual ahí está la compañera tanto Karina que es nuevecita pero Marisa que ya tenemos más tiempo también caminando la calle en esto de ver qué mal estaban tratadas las mujeres en los espacios cuando tenían que hacer su cotidianidad como es una madre llevar chico a la escuela hacerlo mandado venir subir un colectivo bajar subirte al otro pero ya el maltrato también venía desde el lado de los choferes cuando se realizaron esa encuesta y se pudieron llegar a visibilizar los números que veíamos todos dichos por mujeres que transitan las calles de la ciudad de Rosario de todos los barrios también del centro es lo que nos movilizó mucho hacer esas encuestas para después poder visibilizarlo como lo hizo el municipio mostrando a todos el trabajo realizado por las compañeras y que nos llevó a cambiar la mirada de de cómo movilizarnos las mujeres dentro de los espacios públicos y sobre todo cuando teníamos que movilizarnos de un espacio al otro logramos hacer muchos cambios las que venimos de mucho tiempo y si tenemos que ser agradecidas le digo siempre al gobierno que tuvimos en el municipio que siempre nos abrió las puertas yo arranqué en el 88 chicas así que arranqué golpeando puertas entonces soy una agradecida porque siempre nos escucharon les costaba entender al principio porque vamos a cumplir 33 años trabajando género junto al municipio que es una gran cosa y nos abrieron la puerta para que nosotras le hiciéramos llegar las inquietudes que veíamos las mujeres en los barrios y de todos los barrios de la ciudad de Rosario entonces eso le dio una mirada y un cambio y hemos logrado muchísimos cambios logramos que después de las 20 paren en cada esquina que se anularan cada dos cuadras logramos trabajar junto a Escamonda que visibilicen las paradas que se cortaran los árboles que tuvieran más iluminación que la mujer dentro de todo sintiera menos miedo estar en la calle sino que salir y transitar un poco más tranquila que trabajo con SIGSA con la cual yo trabajo hace 18 años es un trabajo grandioso y hemos podido comprobar y lograr en todos los lugares que hemos trabajado junto a ella los cambios que logramos y cómo pudimos compartir espacio de trabajo directamente con todas las oficinas que conforman la Municipalidad de Rosario ¿qué decirle chica? de mi parte y le digo por ser grandecita ya estoy feliz de lo logrado agradecida a las nuevas mujeres que se están sumando con muchos interés y ojalá que le dure el entusiasmo porque esto es cansador porque esto es agotador y por ahí a la que le apasiona como a mí que me apasiona mucho el tema de trabajar con las mujeres pero trabajo con toda la sociedad es algo que se lleva se siente porque si no no se lo puede realizar yo me siento agradecida y le agradezco a ustedes la invitación de ser parte porque era una de las más jóvenes al comienzo y ahora ya quedamos muy poquititas de esa época pero que sí cada vez que marchamos cada vez que vemos a cuadra de mujeres marchando las nombramos a las que ya se fueron así que muy agradecida de la invitación pueden contar conmigo para lo que sea estamos haciendo un intercambio que me olvidé de avisarte Marina porque era sobre la hora te iba a sumar hicimos justo ayer un intercambio en un coloquio con mujeres latinoamericanas en el feminismo visto en la movilidad de cada grandes ciudades de Latinoamérica un trabajo muy bueno que cuando me envíen se las voy a hacer llegar a cada una o las subo por el correo o tengo contacto de casi todas porque es un trabajo hermoso así que desde ya les digo muchas gracias y siempre que pueda cuente conmigo Gracias Ofelia Bueno me toca ahora yo voy a contar Ofelia nos contó un poquito más más atrás la historia yo les voy a contar y un poco leer para tenerlo ordenado un informe que hicimos con las compañeras de Mumalá con Ofelia con las mujeres de la red del oeste y nosotras desde la red de mujeres del sur a partir de toda esta problemática que nos interesa que nos preocupa y que nos ocupa que tiene que ver con las mujeres y el tránsito por nuestra ciudad a partir de todo este reconocimiento y Ofelia y yo trabajamos hace tiempo con los programas de SIGSA y de relaciones internacionales como Red Mujer y Hábitat que nos preocupa mucho la seguridad de las mujeres en el tránsito de su casa al trabajo al estudio en siempre tránsito por la ciudad nos reunimos las mujeres de los diferentes distritos siempre acompañadas de mujeres con mucha experiencia y en esa primera reunión en ese primer encuentro que tuvimos para preguntarnos sobre qué queríamos investigar qué nos pasaba con la seguridad o la inseguridad de lo que no se hablaba de las mujeres entonces en esa discusión lo que más nos preocupaba era el tránsito por la ciudad y el transporte público esto empezó en el año 2014 estos primeros encuentros y estas charlas así que a raíz de esa charla de ese encuentro se dieron estos temas tan importantes porque éramos mujeres de los barrios más alejados del centro de allí se nos ocurrió hacer una encuesta de qué nos pasaba en este tránsito por la ciudad en el uso del transporte público en diferentes horarios también tuvimos en cuenta la edad de las mujeres así que nos convocamos lo organizamos totalmente autogestivo que eso es muy importante porque la que donaba una resma la otra colaboraba con fotocopias otra organización hacía el reparto fue un trabajo muy ardo de más de 20 personas encontrándonos una vez por semana y bueno ahí lo que nos entendamos como la seguridad que una gran discusión que tuvimos era seguridad ciudadana inseguridad ciudadana qué nos ocupaba la seguridad o la inseguridad qué teníamos que preguntar o pedir qué era lo que más nos afectaba qué era lo que faltaba en esto del transporte público y el tránsito por la ciudad entonces bueno es un problema compartido pero sin embargo la forma en que se vive y se manifiesta no es igual para hombres y mujeres que también recién lo repetía porque si las mujeres estamos en desigualdad y sobre todo para las mujeres de los barrios para nosotras se convierte en un obstáculo para enfrentar la inseguridad nos limita a nuestros movimientos acciones también representa estas limitaciones la pérdida de cierta libertad de tránsito por la ciudad y nos limita las oportunidades bueno fuimos discutiendo así con las compañeras compartiendo situaciones vividas y empezamos con qué nos preguntábamos así que dividimos las encuestas en taxi transporte público edades horarios porque todo tiene que ver en los diferentes estados que vamos realizando nuestro tránsito también otra de las cosas que veímos en ese momento pero yo creo que esto también todo esto es muy actual es la dificultad que tenemos a veces las mujeres en reconocer los diferentes tipos de violencias que vivimos en las calles y también que lo silenciamos el piropo el acoso la exposición en una parada de transporte oscura ese miedo que vivimos paradas en una esquina donde no está señalizado donde hay poca luz donde el transporte no llega a tiempo es una situación violenta el miedo que tenemos es lo mismo hace 2014 como el del 2021 entonces todo esto fuimos llevándolo sobre todo nos preocupaba mucho las mujeres en los barrios no nos preocupaba cómo estábamos era una pregunta que hacíamos era si circulaban tranquilas o no que el 72% de las mujeres respondió que no estaba tranquila en el tránsito por los barrios nosotros hicimos 360 encuestas totalmente autogestivas divididas por mujeres comprometidas que están en los distritos luego nos juntamos nuevamente y nosotras mismas hicimos las evaluaciones cada conclusión salió de la lectura de esas encuestas también creemos que eso es llevar la voz de las mujeres de la ciudad a otro espacio porque esto no quedó solamente en una investigación sino quedó también en hacer conclusiones y ejecutar propuestas después nuestra compañera Karina Lasvalet nos entusiasmó mucho porque teníamos mucho compromiso con esto éramos más de 20 personas en cada reunión trabajando y cada vez que empezábamos a hablar se presentaban situaciones diferentes o recordábamos situaciones que pasábamos arriba del taxi arriba del transporte público esperando un colectivo al salir de nuestra vivienda transitar con los niños era bastante difícil la recolección de datos y conteos la hicimos nosotras mismas hicimos una presentación el día 25 de noviembre en pleno centro de la ciudad así que tuvimos mucha visibilidad en la esquina de Córdoba y Corrientes hicimos una gran actividad con intervención con un pequeño acompañamiento musical y una obra de teatro así que tuvimos un buen lanzamiento y cuando llegamos a los barrios también tuvimos buenas respuestas de las mujeres todas participaron era importante la voz de ellas porque cada vez que llegábamos a preguntar era como que tenían la necesidad de contar que el transporte demoraba que el taxi no entra que a veces pierden las oportunidades de seguir sus trabajos o sus estudios sobre todo por la falta de acceso a ese libre tránsito por la ciudad que no solamente tiene que ver con la seguridad ciudadana sino también tiene que ver con qué nos ofrece la ciudad desde la perspectiva de género porque una ciudad que es segura para las mujeres es segura para todos entonces creemos también que bueno la presentamos termino con esto la presentamos allí la presentamos en el consejo municipal también varias consejalas nos acompañaron y también la presentamos en diferentes espacios así como también espacios internacionales como contaba feria también llevamos esta experiencia varias veces algunos seminarios de ciudades seguras en la ciudad de Córdoba que son espacios donde estábamos participando siempre y nos parece muy importante poder volver a esto porque lo creemos necesario porque lo creemos que no no pasa que no pierde actualidad creemos que nos sigue pasando algunas cosas que tal vez la mirada y la perspectiva feminista tiene que ser más inclusiva no solamente para las mujeres y las disidencias también para las personas con discapacidades pensar en los niños pensar en los adultos mayores tiene un montón de perspectiva que a veces se nos escapa pensando tal vez en una ciudad más turística más hacia el centro más mirando hacia el río y donde a veces mirar hacia los barrios yo creo que no ha cambiado mucho de las cosas sí hemos podido hablar se nos ha escuchado y hemos podido llevar algunas estrategias y trabajos juntas con el municipio en gestiones anteriores nunca nos hemos callado y siempre hemos trabajado codo a codo así que ahora mi compañera va a seguir con las conclusiones pero quería decir que es un trabajo con mucha responsabilidad con mucho cariño y que lo presentamos a donde lo podemos llevar no solamente es la voz de las mujeres rosarinas sino también es la voz de un montón de mujeres que no tienen el acceso a este tipo de participación y no tienen tampoco un estado municipal con perspectiva de género que permite trabajar y nos escucha así que bueno muchas gracias y también cuenten con nosotros tenemos experiencia en esto gracias Marisa termina entonces Karina qué tal bueno buenas tardes a todos bueno como contaron las chicas yo por ahí soy nuevita con el tema del trabajo en este momento que se realizó si bien estaba vinculada vivía en otra localidad pero bueno sí está Sofía Boto que era coordinadora en este momento de Mumalá que es la directora de Mujeres de Igualdad y que también estuvo en el proceso y bueno en realidad contarles un poco por todo lo que comentaron ya tanto Maru como Ofelia las organizaciones y colectivos en este momento nos involucramos un poco para generar algunas propuestas bien concretas o sea históricamente la seguridad de las mujeres es la seguridad de la que nadie habla y construirla como que era un trabajo colectivo pensábamos entre las instituciones privadas estatales y por supuesto la comunidad donde las mujeres podamos ser protagonistas bueno por eso a partir de eso se realizó todo lo que comentaron las chicas cómo se juntaron cómo se realizaron las encuestas y bueno surgieron muchísimas propuestas que es lo que yo ahora les voy a leer son unas cuantas como contó Maru se dividió en tres en tres partes las primeras propuestas que era para construir un transitar más seguro y libre de violencias en el espacio público se propuso mayor iluminación señalización en todas las paradas y podado de árboles y plazas mantenimiento y limpieza de plazas y parques identificación de espacios baldíos como inseguros incrementando en estos la iluminación mediante un sistema de ascensor de paso movimiento implementación de sirenas comunitarias sistemas de alarma para un transporte público seguro que incorpore la perspectiva de género se propuso la incorporación de personal femenino para lograr la equidad de género en un espacio laboral históricamente masculino poner como objetivo futuro la igualdad de cupo incorporando a mujeres y a la comunidad LGBTIQ+. capacitación obligatoria al personal de transporte público de taxis y colectivos campañas de sensibilización en las unidades de transporte y en los medios de comunicación en relación al acoso informando los mecanismos de denuncia el aumento de puestos de cargas de tarjetas de colectivo extendiendo las horas de ventas en las garitas municipales el control estricto del cumplimiento de las paradas obligatorias a partir de las 20 horas en todas las esquinas y ampliar esta franja en hora invernal a partir de las 19 la garantía del ingreso a todos los barrios tanto en colectivos como taxis las paradas en todas las esquinas en barrios priorizando las 24 horas del día en distintos barrios que estaban priorizados mayor difusión de la línea telefónica 147 para denuncias vinculación de la misma a la aplicación cuando llega como otra herramienta de acceso a la misma la identificación obligatoria de las y los choferes de colectivos cartel con nombre y apellido visible para todos los consejeros obligatoriedad de entrega del ticket con nombre y apellido o la conductora del taxi la denominación de la tarifa diferencial nocturna en taxi para asegurar el acceso a este servicio en horarios de mayor demanda y para efectivizar y fomentar mecanismos de control ciudadano mediante se propuso la mesa de encuentro semestral evaluatoria entre todas las organizaciones y tanto las entidades estatales como privadas capacitación y evaluación periódica sobre las temáticas de violencia hacia las mujeres del espacio y transporte público a choferes y puestos jerárquicos por parte de las organizaciones sociales de mujeres la creación de buzones en todos los centros de distrito donde los usuarios puedan sugerir mejoras en el transporte en las calles en el marco de la seguridad ciudadana con perspectiva de género y la incorporación de la categoría de violencia hacia las mujeres en el registro público de denuncias de transporte público la línea de denuncia 147 esas fueron las propuestas que salieron muchas como decía Maru se fueron realizando y siempre hubo una pudimos participar y siempre se pudo hablar y trabajar en conjunto eso es una de las cosas muy positivas que se vieron hasta el momento pero bueno esas son un poco las propuestas creemos que tenemos que seguir juntándonos y poder llevar a cabo las que falten o las que surjan si bien como decía Maru no hay diferencias por ahí en lo que está pasando pasaba en el 2014 las mujeres seguimos teniendo miedo las mujeres hay momentos del día que definimos no salir o nos da miedo salir con nuestros chicos con nuestros niñes o sea tener que tomar un taxi muchas veces muchas pibas dejan de cursar o de estudiar porque bueno en esta época de pandemia no pero cuando se estaba cursando por ahí la noche era muchos terciarios que cursan de noche realmente no podían pagar un taxi entonces bueno es una de las problemáticas que surge pero bueno no sé si a las chicas les quedó algo o hay alguna otra propuesta que me haya faltado creo que están todas creo que tenemos que respetar los tiempos por las dudas porque si no van a ser las 11 ya está y si yo ya terminé quieren que pasemos a las próximas expositoras igual acá han recibido varios saludos de reconocimiento a su trayectoria Marisa Ofelia así que bueno después al final la vamos a compartir pero ya tienen un club de fans bueno la próxima panelista es Yamila Riego Yamila es activista de la bicicleta y el derecho a la ciudad es tesista de la carrera de arquitectura integrante Santa Fe en Bici Argentina en Bici y de la comisión organizadora del décimo foro mundial de la bici que va a tener lugar este año en la ciudad de Rosario espero que también nos cuente algo de eso es coordinadora del proyecto MIA que es el mapa interactivo del acoso y del abuso en Santa Fe te doy la palabra Yamila hola ¿qué tal? voy a compartir pantalla bien ¿ahí ven la presentación? si la vemos quizás no como con pantalla completa pero se ve ahí sí como pantalla completa buenísimo déjenme un segundito algo bien dale te esperamos bueno buenas tardes brevemente agradecerle a Marina por la presentación y a mis compañeras por la gran exposición sobre los trabajos que realizan y a todas las personas que están escuchando si se va la presentación o algo me avisan porque me aparece un cartelito acá pero creo que se ve bueno brevemente voy a exponer o a dar mi mirada sobre justamente miradas o perspectivas porque bueno como el título de este encuentro nos invita a pensar la pregunta esta de los espacios públicos para quienes lo propone hacer desde una mirada feminista entonces me interesaba hacer hincapié en esto de la mirada o que también puede llamarse enfoque o perspectiva para eso en esta diversidad de miradas pensar las miradas feministas nos permite pensar que hay otras miradas también y en esto pensaba entonces en un caleidoscopio en la semejanza que tiene la multiplicidad de miradas con un caleidoscopio porque lo que vemos a través de ellos es siempre cambiante depende de nuestro movimiento de nuestra posición de la luz que estemos captando de los colores que podamos ver incluso si se lo paso a otra persona para que vea lo que estoy viendo probablemente esa persona ya no vea lo que yo vi entonces es como una construcción de diferentes miradas un elemento que nos permite eso dentro de esto una de las miradas que podemos abordar es la perspectiva de género o la mirada de género que propone justamente cuestionar la neutralidad es decir mirar aquello que pensamos de arranque que no tiene género y por ejemplo pensar entonces si las ciudades son neutras son espacios neutros o si es más fácil habitarlas movernos en ellas siendo de un género u otro a la vez la perspectiva de género propone salirnos del binarismo de varón mujer y pensar que el género como construcción social puede construirse en otros sentidos constituyendo otras identidades desde esta mirada entonces pensamos que no podemos no podemos revisar nada sin pensar en el género lo que propone la perspectiva de género es eso poner al género como una categoría analítica y constitutiva de nuestra identidad que es algo que la identidad es algo que nos va diferenciando y que desde la perspectiva del género la analizamos como una diferencia para que eso no constituya una desigualdad otra mirada que puede ofrecernos el caleidoscopio si nos movemos un poquito es la perspectiva feminista la perspectiva feminista nos permite aún ver más cosas generarnos más preguntas por ejemplo lo pensaba en relación a que cuando nos proclamamos feministas yo por ejemplo cuando me proclamo feminista digo que es proponer una revolución ¿por qué decimos esto? porque la lucha por el cambio del enfoque o por el cambio de mirada es parte de nuestro motivo de nuestro ser feministas cuando luchamos por ese cambio de enfoque tenemos en cuenta el género claro y otras categorías que se dan también por el cruce o el entrecruzamiento que tenemos con otros movimientos y otras luchas como sucede por ejemplo al cruzarnos con los movimientos ambientalistas las luchas de los pueblos originarios las distintas realidades de distintas religiones o realidades socioeconómicas y dentro de la perspectiva y el movimiento feminista dentro del pensamiento feminista se comienza a poner atención en la diversidad de actores de organizaciones de maneras de organizarnos y en la diversidad de necesidades y los tiempos que van construyendo nuestra vida urbana entonces también surgía mientras pensaba en perspectivas y en miradas cómo las aplicamos cómo aplicamos estas perspectivas a las transformaciones que queremos generar entonces está bueno todo el tiempo preguntarnos si es suficiente con hablar de igualdad de cupos de paridad como proponen las plataformas electorales si es suficiente compensar en agilizar los canales de atención de violencia de género o aplicar perspectivas de géneros y feministas es hablar un poco más allá de eso cuál es la mejor forma de aplicarlas bueno hay mucha gente estudiando sobre eso yo voy a dar mi postura desde activista la que considero que es la más apropiada o una de las más importantes y es la participación ciudadana claro ¿por qué digo esto? porque realmente pienso que promoviendo y garantizando la participación ciudadana se contempla que contemple la participación ciudadana que contemple una diversidad de géneros y una una diversidad de perspectivas de feminismos podemos conseguir la participación diversa de las distintas realidades que componen nuestra vida urbana es necesario desarrollarla en distintas escales y en distintos proyectos y es necesario garantizarla desde la planificación desde el minuto cero de la toma de decisiones hasta la ejecución de esas políticas públicas que diseñemos y es muy necesario que la materialización de esas políticas públicas permita ver que las acciones concretas sean percibidas y reconocidas por las personas a las que van dirigidas de nada sirve hablar de participación ciudadana si las políticas públicas que luego aplicamos solo afectan al modelo estándar de ciudadano que estamos buscando beneficiar ¿Cómo podemos promover y garantizar la participación ciudadana? Una propuesta que traigo es poniendo el foco sobre todo en las experiencias y en las vivencias de las personas y constituir eso como el insumo fundamental como la fuente fundamental de conocimiento para las decisiones de la vida urbana un modo de reconocer esas vivencias de la ciudadanía se puede llevar a cabo mediante la herramienta del mapeo como bien dijo Marina yo formo parte de un proyecto que se llama MIA que es una red de mapeos a nivel internacional MIA se llama MIA porque es la abreviatura de mapa interactivo del acoso y el abuso y se constituye como un gran relato virtual de las vivencias de acoso y abuso que sufrimos en las ciudades cada uno de esos puntitos que ven en el mapa es un relato que una persona cargó de alguna situación de acoso o abuso que ha sufrido en la ciudad entonces este mapa es un relato constituido con la voz directa desde la ciudadanía si podemos tomarlo como lo que es un gran insumo un insumo de mucha importancia por venir desde la ciudadanía podemos leer algunas conclusiones que nos trae el mapeo y aplicar políticas públicas en el sentido de las demandas que el mismo nos hace por ejemplo el MIA nos vino a enseñar que un montón de cosas que nosotras asumíamos que sucedían en la ciudad que por ejemplo asignarle a la noche la mayor peligrosidad o a ciertas zonas de la ciudad como mayores peligros que otras un poco los relatos desmitifican estas situaciones y nos enseñan que como bien pueden ver en el mapa no hay zonas peligrosas sino que la ciudad entera es una zona peligrosa no hay una zona que tenga más relatos que otras luego en los relatos también pudimos ver que la mayoría de ellos tienen un rango horario en los que relata que las situaciones han sido vividas en horas del mediodía o sea a plena luz del día y en un horario en el que pensaríamos que hay más cantidad de personas en la calle y otra cosa muy importante que nos dio en particular el mapeo de Mía en la ciudad de Santa Fe es que la segunda situación el segundo lugar después de la calle la calle es como el lugar por excelencia en donde estas violencias se viven el segundo en orden es el transporte público imagínense cómo afecta eso a la movilidad de las mujeres y sabemos que el segundo lugar en importancia es el transporte público en donde dentro de los lugares en donde más acosadas y más abusadas nos sentimos si reconocemos esto como un insumo importante para la aplicación de perspectivas de género y feministas y la aplicación de políticas públicas todo esto es un gran combo para pensar las transformaciones que necesitamos para generar espacios públicos en donde podamos habitarlos de manera segura todas las personas además con esto ya cierro para respetar un poco los tiempos que nos ofreció Marina recordar que si miramos a través de un caleidoscopio siempre vamos a poder tener presente que lo que vemos es relativo a dónde estamos posicionados a dónde estamos parados a cuánto nos movimos para conseguir lo que vemos a cuánta luz está entrando por nuestra brilla y a cuántos colores probablemente podemos captar en el momento y bueno esperando que estas reflexiones compartidas les permitan sumar miradas y perspectivas a sus experiencias urbanas cualquiera de los roles que nos toque ejercer me despido con eso y les agradezco nuevamente muchas gracias Yamila la verdad que es interesante cómo se van complementando los distintos abordajes que era un poco lo que buscábamos así que más que agradecida vamos a seguir ahora recién apareció un cartelito vamos a ver si en la presentación de las chicas aparece y cómo lo podemos resolver cada tanto como que decía alejar esta ventana no sé si a vos te aparecía llame o no pero vamos a ver si podemos sacarlo siguen ahora Selena de Vigili ella es Rosarina formada como ingeniera en la UNR vinculada a la movilidad urbana es parte de la comisión también organizadora del Foro Mundial de la Bici y de Rosario en Bici que es parte del proyecto de la organización STS de Rosario y también la acompaña en la presentación Camila Bisnesky espero pronunciar bien el apellido que es Santa Fesina estudiante avanzada de la licenciatura en relaciones internacionales de la Universidad Nacional de Rosario también integrante de Rosario en Bici y de STS es una entusiasta de la interdisciplinariedad y está interesada en la movilidad activa les dejo entonces la palabra a ustedes y vamos a chequear que la presentación esté bien sin el cartelito antes de que arranquen ¿sí? Dale Hola Mari gracias voy a compartir pantalla ¿se me escucha bien ahí? Sí se te escucha perfecto Camila Buenísimo Hola ¿me escuchan? Sí a vos con un poco de eco pero te escuchamos Ahí es donde estoy ¿ahí me escuchas mejor? Sí te escuchamos bien igualmente un poco de eco nada más Ok ¿y se ve? Sí se ve sin el cartelito maldito que antes estaba Así que bueno Vamos a ir muy rápido así nos sigue extendiendo Además porque muchas de las cosas que veníamos a contar las nombraron las compañeras anteriores Bueno primero muchas gracias por el espacio Nosotros somos parte como dijo Mari de Rosario en Bici en un proyecto de STS Rosario el objetivo bueno STS Rosario está en la ciudad de una década y el objetivo de Rosario en Bici es consolidar la bicicleta de un modo de transporte en la ciudad y que tenga un rol fundamental en la movilidad Para arrancar y vamos a empezar a hablar un poco de lo que son los patrones de movilidad histórico de las mujeres y de los varones son muy diferentes pero como eso ya lo nombró bastante y contó bastante Eva y también Día y Karina voy a ir bastante rápido no quiero ser repetitiva pero bueno como características más marcadas digamos los varones con recorridos más lineales y más cortos perdón y más largos más lineales y más largos y las mujeres con recorridos más variados con múltiples propósitos hacemos más paradas y tenemos un recorrido más de pico zigzag y bueno también un poco repetir esto de que estamos entre el doble y el triple de tiempo de los varones en tareas de cuidado y las tareas de cuidado tienen asociados viajes que están ocultos quedan ocultos bajo otros tipos de viajes entonces ahí hay un factor de utilización de lo que es las mujeres en el espacio público y después bueno esto que son las principales de transporte público y también lo que dijo Karina que dejamos de contar en horas en determinadas horas del día o en zonas del día bueno y sobre esto este mapa de calor que se hizo en un estudio con el BID con personas del BID en el 2016 los recorridos en eso se hizo con Rosario en Bici formó parte juntaban con la Valente de la Humilidad y el BID los recorridos en azul son los recorridos que hacían varones en bicicleta con GPS cada vez que salían a andar en bici usaban digamos la bicicleta para moverse y el rojo es el de las mujeres y para fortalecer digamos esto que ya veníamos hablando antes se ve como la mancha azul de los hombres se expande mucho más que la de las mujeres en el territorio no sé si quieres que se llegue a ver en la imagen porque solamente está mostrado el área central de Rosario y las mujeres eligen calles más importantes eligen determinadas calles está como más concentrado territorialmente y bueno en general acotan sus recorridos a la zona de sus hogares bueno y sobre esto queremos citar a Ana Falú que es una arquitecta activista referente académica de lo que es el derecho a la ciudad que también está en el CIGSA que también lo nombran antes y bueno que el miedo provoca el abandono del espacio público y que el abandono del espacio público genera más miedo ¿no? entonces que entramos en este círculo vicioso de desolación y de vacío en la calle la calle como espacio público por excelente bueno entonces a ver qué entendemos más allá de qué entendemos por espacio público que dicen los conceptos sino qué queremos que sea el espacio público ¿no? y cómo lo pensamos como un espacio para ser un lugar para ser habitado y en el cual compartamos negociemos e interactuemos entre las personas que lo habitemos y sobre este miedo en el espacio público a fin del año pasado en Rosario Mbici lanzamos una encuesta permanente de inseguridad ciclista con esto también como antes también habló Marisa no me acuerdo bien sobre qué hablamos ¿seguridad o inseguridad? bueno por eso le pusimos encuesta permanente de inseguridad ciclista en la cual bueno invitamos a completarla si tuvieron algún hecho de inseguridad si tuvieron algún hecho de inseguridad acá para adelante y una de las preguntas que quisimos puntualizar con Cami es la actuación frente al hecho ¿qué hiciste luego de lo ocurrido o cómo te afectó? ¿cómo se modificó tu conducta ciclista? sobre esto las respuestas eran múltiples opciones se podía analizar más de una pero analizando esos resultados con las respuestas que hay hasta ahora empezó en diciembre o sea tampoco pasó mucho tiempo sin embargo hay suficientes respuestas lamentablemente el 72% casi 73% de las personas de las respuestas de las personas que respondieron modificaron tu conducta ciclista casi un 17% no la modificaron y casi un 11% dejaron de usar la bicicleta y entre esas modificaciones que hubo en la conducta ciclista de esas personas que sufrieron esa inseguridad los cambios más significativos fueron cambiaron sus horarios en los que usa la bici cambiaron sus recorridos habituales solo usan la bici cuando saben dónde la van a estacionar o dónde la pueden dejar y priorización de otros modos de movilidad pasar de la bici y planificación de recorridos con otros ciclistas bueno esto ahora sigue Cami fui muy rápida sigue Cami con otra de la bici ahí está ahora sí se me escucha perfecto bien para seguir ahondando en esta faceta también de la inseguridad nos pareció interesante tomar los datos que arrojó la encuesta que realizamos el año pasado antes de la pandemia del 8M de Rosario en Bici y frente a esta pregunta de bueno si tenés bici pero no lo usás ¿cuáles son los motivos? hay que decir que la mayoría de las respuestas fueron dadas por mujeres y que respondieron apareció este temor a sufrir robos este temor a sufrir accidentes la problemática de la inseguridad está latente y nos afecta también como mujeres después también entre las variadas respuestas que estaban algunas un poco más relevantes otras no tan relevantes estaba esto también de no se andan en bicicleta nos parecía importante resaltarlo porque remarca la importancia y el lugar que tiene la escuela ciclista de Rosario que debemos incentivar esta escuela y también aunque no aparece tan resaltado en esta encuesta no salió de esa manera la dificultad de elegir un lugar para estacionar la bicicleta la dificultad para encontrar este lugar muchas personas deciden no usar la bicicleta por no tener un lugar seguro a llevarla eso en realidad nos permitiría tendríamos que realizar otro conversatorio para hablar de seguridad ciclista también lo vamos a hacer también también lo podemos hacer está para todos ahí está pasada la otra diapos entonces ahí tomamos también otra frase de Ana Falú entonces el espacio público tiene que ser vital la gente tiene que estar en las calles para que no haya consecuencias de la violencia urbana a las mujeres bueno por qué nos parecía también relevante traerla a esta urbanista tan genial por esta misma idea que mencionaba Mariana al principio mencionaron muchas de las mujeres que también hablaron que es necesario que participemos que habitemos que nos corporecemos en el espacio público para también sacarnos del miedo porque el espacio público que se mide en calidad en cuanto a cómo lo usamos y en cuándo lo usamos somos las mujeres las que también contribuimos a mejorarlo o sea somos las mujeres las cuidadoras por excelencia en estos espacios así que también promover la movilidad para el goce como dijo Mariana al principio bueno con respecto a esta encuesta del perfil ciclista que se hizo en 2018 con el aerobici la ONR el instituto de estudio de transporte y el desafío ante esta pregunta de bueno qué aspectos de la ciudad que se mejoraran motivarían para pelear más resaltan la infraestructura la seguridad en el tránsito la seguridad pública pero bueno preguntamos también qué necesitamos para que las mujeres usemos más el espacio público y pedalemos más que es lo que nos gusta en definitiva apropiarnos de la bicicleta del espacio público y desde Rosero en Bici creemos que la bicicleta en sí misma potencia esta idea de proximidad idea de proximidad que es la tomamos prestada a Jane Jacobs allá desde 1969 ya hablaba de esto esta idea que pone en valor las distancias caminables el fortalecimiento de los espacios públicos la interacción social entonces es la idea de reafirmar a la bicicleta como protagonista de potenciar la proximidad porque como decíamos también que la bicicleta tiene la característica de ser tan noble que permite ir a una velocidad que nos pone en contacto con nuestro entorno creo que en momentos donde vivimos tan apurados tan atareados esta idea de apropiarnos de nuestro entorno puede servir como lucha para decir bueno de esta manera nos volvemos más seguras y combatimos el miedo entre nosotras y también es una manera de investigarnos a los alrededores bueno y pasando rápidamente mi compañera me apuro en la diapositiva que está muy bien queremos resaltar así como ya me lo mencionó la invitación al foro mundial de la bicicleta que se va a estar realizando en septiembre del 8 al 12 de septiembre este año lo organiza Argentina en Bici estas tres organizaciones ciudadanas vinculadas al uso de la bicicleta como herramienta de transformación social Rosario se postuló en el encuentro de Ecuador de 2019 y bueno ganó como anfitrón la idea de Rosario como ciudad que invita a los ciclistas como ciudad no capital está bueno para marcar y para dejar un legado ¿no es cierto? del uso de la bicicleta como herramienta de transporte público como herramienta de transformación social para consolidar también esta cultura ciclista en la ciudad es decir buscar políticas vinculadas a la movilidad y que lleguen para quedarse así que es un evento en el cual están todos participados está abierto a la ciudadanía esperamos que se puedan sumar con sus bicicletas también están las bicicletas de la MUNI así como muchas ¿quieres pasar a la otra diapo? Celi fue muy rápida la exposición muchas gracias por escucharnos bueno muchas gracias a las dos y gracias a todas también por darnos el lugar de participar bueno gracias a Celina y a Camila y a todo el espacio de Rosario en Bici con el que trabajamos muy cotidianamente ahí Yamila está poniendo en el chat los lugares donde pueden vincularse para ser parte del foro que es un evento ciudadano importante y que se trata justamente de pensar la bici y pensar la ciudad para las personas no lo acotamos solamente al uso de la bicicleta así que está buenísimo que se puedan sumar vamos a seguir ahora con las últimas dos panelistas que van a estar ahí para la parte de lo que sería el cierre así que voy a presentarles a Mariel Figueroa ella es especialista en movilidad y transporte coordinó fue como quien estuvo a cargo de la implementación del sistema de bicicletas en la ciudad de Rosario luego se fue a Buenos Aires allá también a trabajar en el sistema de bicis y es activista ciclista un amante de las ciudades una persona que entusiasma a quien la pueda escuchar así que ahora les dejo con ella y voy a hacer la presentación así que les comparto pantalla ahí te veo gracias gracias Mari mientras vos vas compartiendo la pantalla de mi presentación voy avanzando si no nos retrasamos porque total la presentación es solo para ir acompañando con imágenes lo que lo que les quiero contar y lo que vengo a compartir bueno antes de empezar es agradecerles realmente y decir que que es un honor para mí hablar en este conversatorio con con semejantes compañeras exponiendo también así que muchas gracias por la invitación bueno lo que vengo a compartir en este momento yo creo que es una mirada diferente a lo que se está hablando y de alguna manera evoluciona el caleidoscopio que mencionó Yami porque es una forma diferente de verla pero que definitivamente complementa a todas las expuestas antes y lo que apunta es como bueno partir de la base de la evidencia de que ya hay cierta visibilización de las violencias de género a través y obviamente gracias a las luchas de los movimientos feministas y lo que lo que quiero contar es que si lográramos interpelar y analizar la violencia vial que vivimos en las clases con esa misma perspectiva podríamos llegar a comprender la desigualdad y la inequidad que perciben todas las personas que se mueven de manera activa en la ciudad y cuando digo de manera activa me refiero a las personas que caminan ciclistas y también si hablamos de Rosario ¿no? importante hacer alusión a cazaquistas las demandas feministas sabemos que cada vez están más enfocadas a acabar con las desigualdades que se replican en diferentes ámbitos entonces lo que creemos que se tiene que lograr es articular todas estas demandas y en esto quiero aprovechar a mencionar que es algo de lo que veníamos hablando con Marina y que ella me enseñó y me citó a la filósofa Chantal Mousse espero no confundirme el nombre de que habla de que esa sería el gran logro si podemos lograr articular las diferentes demandas desde los diferentes digamos las diferentes luchas ¿no? entonces lo que quiero contar acá es hacer esta analogía entre feminismo y movilidad activa que me parece muy interesante para que pensemos entre todas en primer lugar la primera analogía que quiero presentar es la revictimización de la víctima ¿no? así como ya no toleramos que se insinúe que el problema fue la vestimenta el lugar o la hora donde ocurrió algún hecho de violencia de género bueno tampoco deberíamos tolerar que se insinúe que la violencia que sufrió en la vida pública es o porque iba en bicicleta o porque no usó casco o porque cruzó a mitad de cuadra y esto quiero llevarlo a una experiencia personal que siempre la menciono yo cuando empecé a usar la bicicleta para mis viajes cotidianos en la ciudad me pasaron dos hechos puntuales que fueron que me tiraron de la bicicleta para robarme y automáticamente mi entorno me hizo sentir que eso que me había pasado era esperable ¿no? o sea yo me moví en bicicleta y de alguna manera me pidió que lo dejara de hacer y ahí siempre pienso en que yo también me muevo en auto y yo también manejo y me han pasado hechos espantosos de inseguridad manejando incluso me han tirado piedras para romperme el parabrisas y absolutamente a nadie se le ocurrió decirme que deje de manejar porque manejar era muy peligroso y andar en auto era muy peligroso entonces creo que esta analogía ¿no? del feminismo nos puede ayudar a interpretar las cosas que suceden de otra manera ni hablar si mencionamos la cantidad de personas que que fueron atropezadas cuando caminaban o cuando iban en bicicleta que sobrevivieron y que aún sienten que es responsabilidad de ellos o sea lo que les pasó fue su responsabilidad pero porque eso fue lo que les hicieron sentir no es por y es parte de cómo somos como sociedad ¿no? y entonces ahora entendemos que caminar y andar en bicicleta de por sí solo no son acciones peligrosas de la misma manera que ser mujer y decirme como yo quiera no es peligroso entendimos ¿no? que lo que es peligroso es el entorno y es lo que se vino diciendo en todo el conversatorio entonces seguir diciendo y haciendo hincapié en que andar en bicicleta es peligroso lo único que hace es estigmatizar a quien lo realiza y lo que sí debemos hacer es hacernos cargo de lo que debemos cambiar y lo que debemos cambiar son las casas y cuando suceden estas prácticas o cuando quedan mucho más en evidencia estas prácticas son en unas fechas especiales ¿no? entonces para el feminismo el día de la mujer es una fecha muy importante donde entendemos que estas fechas son conmemorativas y son para reflexionar sobre las desigualdades sobre los derechos que aún no pudimos conquistar y para la movilidad siga suceden prácticas similares para el día del peatón o el día de la seguridad vial donde vemos ahí en la pantalla que incluso hay campañas que nos indican cómo debemos vestirnos y cuál es nuestra y que nuestra responsabilidad es hacernos visibles para que quienes conducen no nos atropecen entonces no sé si les suena un poco conocido y familiar el discurso de es por tu bien es para que no pases un mal momento ¿no? me parece que están bastante vinculados y bueno y aprovechando esto del rol de los medios podríamos hablar un poco de esto que es creo que ya empezamos a visibilizar cuál es el rol de los medios de comunicación para poder perpetuar estas desigualdades y cómo operan bajo estas lógicas patriarcales y a partir de eso ya sabemos qué titulares y qué abordajes no vamos a tolerar más y realmente nos estamos encargando de repudiarlos y hacerlo anotar bueno con la movilidad activa y los siniestros viales sucede exactamente la misma como vimos los medios como vemos ahí en la pantalla se ocupan de identificar a los modos activos como peligrosos siempre o que hay personas con privilegios que tienen mayor derecho por sobre los otros y por sobre todo también vemos que siguen reproduciendo una completa naturalización de la violencia vial entonces cómo se comunica hoy en día la violencia vial y yo voy a describirlo como algunos ítems para que sean muy gráficos pero lo que les pido a ustedes es que mientras yo los voy contando piensen en cómo se comunican los homicidios y hagan esas analogías que estoy intentando que hagamos entre todos bueno el primer punto o la cobertura periodística siempre tiende a generar que la idea o sea no a generar la idea digamos de que el siniestro se trata de un accidente punto número dos borra completamente la responsabilidad de quienes conducen los vehículos motorizados utilizando la voz pasiva para separar a los conductores del acto que protagonizaron punto número tres ponen el foco siempre en el vehículo como causante y no en quien conduce entonces ¿qué pasa? se termina percibiendo que es el vehículo quien causa las lesiones como si tuviésemos vehículos autónomos quinto no cuarto jamás se lo asocia a un hecho de violencia incluso cuando hubo una negligencia en el acto siguiente porque ya no me acuerdo qué número era las muertes de peatones no no Marí ahí está las muertes de peatones y ciclistas se muestran como incidentes aislados y no como parte de un sistema que prioriza el tránsito vehicular por encima de la seguridad de todas las personas y por último nunca se hace mención a los efectos que esos siniestros tienen en el sistema de salud y cuánto nos cuestan como sociedad ¿les suena algo parecido en cómo se comunican estas cuestiones? bueno y por último y como sumamente analógico para hacer esta analogía me parece importante en remarcar cómo nos cansamos de corregir en no no murió la mataron ¿no? bueno exactamente lo mismo pasa con estos hechos fíjense ahí arriba a la derecha bueno la noticia donde dice de que un niño murió no lo atropellaron ¿no? bien cómo está operando el patriarcado también en la movilidad ¿no? y también para atraer un poco lo de la paridad de género que también se mencionó en el conversatorio lo que estamos aprendiendo y entendiendo que todo lo que nos rige hoy es desigual y sumamente inequitativo para las mujeres porque las reglas fueron hechas por ¿no? por el el hombre bueno y obviamente no cualquier hombre ¿no? ya se sabe qué tipo de hombre ¿no? el hombre blanco gemónico en fin esto que estamos o sea del mismo modo digamos deberíamos entender que la planificación del transporte de las ciudades fueron hechas no sólo por y para los hombres sino que también fueron hechas por quienes utilizan vehículos motorizados y además defienden los intereses de las industrias entonces las ciudades siguen siendo planificadas y gestionadas por personas que no caminan que no se mueven en bicicleta de manera cotidiana ni para los proyectos laborales y que probablemente también cuenten con choferes entonces estamos empezando a ver que las cosas para que las cosas cambien necesitamos estar representadas y con la ley de cupo bueno vamos avanzando en el camino hacia la paridad en la movilidad sucede algo muy similar entonces como tomadores de decisiones el tener chofer movernos en auto tener garantizados el espacio de estacionamiento hace que realmente no vivamos el espacio público desde la movilidad sostenible con sus padecimientos y con sus placeres porque en realidad lo que terminamos viviendo es desde nuestros privilegios vivimos el espacio público desde nuestros privilegios entonces ¿qué nos va a pasar? de que no seamos conscientes de las desigualdades y encima nos puede llevar a que terminemos juzgando desde la situación de poder que estamos ocupando en ese momento entonces bueno podemos ahondar muchísimo más pero ni hablar si seguimos viendo la cuestión del presupuesto que ahora ya entendimos de que no hay política pública si no hay presupuesto y si nos ponemos a hilar fino sobre cuál es el presupuesto para las movilidades motorizadas versus las movilidades activas ahí vemos por qué nos movemos como nos movemos hoy en día y por qué hay tantas desigualdades entonces si no podemos llegar a imaginarnos una ley de cupo para la movilidad activa bueno veamos otra ley que también se mostró en el conversatorio para plantear esa analogía la ley Micaela bueno entendimos que para poder cambiar las realidades debemos transmitir las herramientas de construir los sentidos comunes que cuestionen las desigualdades la discriminación que transformen las prácticas concretas de cada cosa que hacemos cada trámite cada intervención cada proyecto de ley y obviamente en definitiva cada una de las políticas públicas eso establece la ley Micaela bueno lo mismo tiene que suceder con la movilidad tiene que transformarse en una cuestión transversal se tiene que comprender la temática capacitar sobre la problemática para que quienes planifican implementan y operan entiendan la realidad y las desigualdades de quienes se mueven en el espacio público de la misma manera que se abordan las cuestiones de género tienen que ser transversal y ni hablar que debemos educar para que quienes conducen vehículos motorizados no acosen ni atropellen y dejar de poner el foco en que los peatones o ciclistas circulen con cuidado o con miedo y bueno y hablemos de acoso el acoso ¿qué logramos aprender en todo este tiempo? logramos empezar a visibilizar que hay muchísima violencia y no solo es la violación el único acto a repudiar nosotras como feministas aprendimos que entendimos que no es nuestra culpa ni debemos seguir tolerando esa violencia logramos visibilizar que el acoso existe y que es violencia ¿no? bueno y también eso se habló en el conversatorio en la movilidad pasa lo mismo no solo existe el choque y el siniestro vial también existe el acoso de parte de quienes conducen vehículos motorizados que te frenen con el auto a centímetros cuando estás cruzando la calle es acoso que te pasen raspando y no respeten la distancia es acoso y el acoso es violencia entonces ¿qué nos termina sucediendo cuando empezamos a marcar todas estas prácticas ¿no? y a manifestarlas y a visibilizarlas lo mismo que nos pasa como feministas tenemos muy mala fama y hay una completa estigmatización ¿no? hasta tenemos adjetivos irreproducibles que se usan para invalidar nuestras luchas entonces como ciclistas nos pasa exactamente lo mismo peatones ni hablar ¿no? tenemos muy mala fama a los peatones hasta nos nos consideran suicidas a veces así que otra cosa que nos sucede a las mujeres es que siempre se nos exige más tenemos que ser la mejor si estamos ocupando un lugar que no se acostumbra a que sea ocupado por una mujer bueno con la movilidad pasa exactamente lo mismo al ciclista se le exige que esté al nivel de los vehículos pero eso realmente no es equitativo pensemos que frenar en los semáforos al ciclista le cuesta muchísimo más tiempo y muchísima más exposición ir por las vías ciclistas nos exige que recorramos muchísimos más kilómetros estoy cansada de que andando en bicicleta por cualquier casa y me digan andate a la ciclovía que está acá a cuatro cuadras cinco cuadras ¿no? o sea se nos exige mucho más y como peatones ni hablar ¿no? siempre se nos desvía de nuestro rumbo para cruzar la calle de manera que no intercedamos ni molestemos el flujo vehicular ni lo interrumpamos los famosos puentes peatonales ¿no? y por último como mujeres estamos manifestándonos permanentemente contra eso de que tenemos que pedir permiso disculparnos y que el que se nos respete nuestros derechos termine siendo a voluntad de las otras personas bueno desde la perspectiva de la movilidad pasa lo mismo piensen lo imposible que es cruzar la calle como peatones nos toca tener que esperar a que alguien nos quiera ceder el paso o que no venga nadie y para colmo encima agradecer a quien nos respetó ese derecho y agradecerle porque no los respetó o sea ¿no les parece bastante similar estas analogías? bueno y por último ya para terminar perdón Marisi me extendí demasiado me parece la analogía más perfecta si querés la siguiente diapositiva es ni una menos ¿no? bueno ni una muerte más por siniestro vial y yo de camino a casa no quiero ser valiente quiero ser libre y poder caminar y moverme en bicicleta entonces como conclusión ¿qué vemos? es que así como nos logramos deconstruir sobre muchísimas cuestiones bueno también tenemos que impulsar una deconstrucción del comportamiento vial hay un grupo oprimido relegado invisibilizado y en desigualdad de condiciones y deberíamos aplicar exactamente las mismas conquistas y luchas feministas para poder visibilizar estas problemáticas así que sin esta visibilización considero realmente muy complejo pensar en una ciudad donde digamos que existe el derecho a la movilidad o el derecho al espacio público y eso es todo espero no haberme pasado demasiado gracias gracias maru bueno vamos que nos quedan los últimos minutos a ver voy a dejar de presentar pantalla bueno después de todas las intervenciones tenemos la última participación después vamos a ver si podemos retomar algunos de los mensajitos pero estamos casi excedidas de tiempo bueno va a cerrar este conversatorio Paula avisó ella es consultora especialista en género y movilidad trabajó durante muchos años en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires entre otras iniciativas fue parte del plan de género y movilidad de Cava en este momento está viviendo muy lejos pero nos sigue acompañando y nos está ayudando mucho en este camino que estamos transitando en la ciudad de Rosario así que te dejo la palabra y el cierre de este conversatorio en tus manos Paula Bueno muchas gracias gracias por invitarme gracias a Eva y a ustedes a todo el equipo por haber armado este conversatorio que me parece espectacular y a todas las colegas y compañeras que presentaron antes con información extremadamente relevante voy a intentar ser breve y contarles un poco el caso de la ciudad de Buenos Aires donde trabajamos para generar un plan de género y movilidad que lo hicimos también gracias al trabajo que hizo la CAF con un informe que supongo que conocen que se llama Ella se mueve segura que se hizo en la ciudad de Buenos Aires en Santiago de Chile y en Quito entonces gracias a esas encuestas a esa información que nos facilitó digamos la CAF en el 2018 es que visibilizamos digamos vimos un problema efectivamente aún más grande del que estimábamos y decidimos hacer un plan específico de género y movilidad para la ciudad de Buenos Aires simplemente hay algunos números generales sobre la ciudad es decir tres millones de personas que viven en la ciudad de Buenos Aires pero bueno muchos más viajes que se hacen todos los días porque hasta ahora había digamos tres millones de personas también que ingresaban todos los días a la ciudad para trabajar y estudiar ¿no? Esto un poco bueno porque vamos a ver esto de la perspectiva de género la movilidad en el espacio público en el transporte público básicamente las mujeres usamos el colectivo en la ciudad de Buenos Aires y somos el 60% de los peatones que se mueven todos los días por la ciudad como ya lo mencionaron varias veces hoy y ya lo sabemos nos ocupamos de la tarea del cuidado y eso lo que significa en la ciudad de Buenos Aires con los números que tenemos es que las mujeres hacemos seis viajes por día versus los varones dos viajes por día ¿no? Entonces bueno ya sabemos por qué lo hacemos vamos llevamos a los chicos al colegio nos ocupamos de adultos mayores nos ocupamos de las compras de la casa trabajamos estudiamos eventualmente si tenemos tiempo vamos a tomar algo y a pasar un buen rato en la ciudad y eso que implica bueno creo que desde las políticas públicas esto significa que también tenemos que pensar subsidios para este tipo de viajes ¿no? porque finalmente muchas veces los subsidios se dan para viajes largos que está muy bien pero estos viajes cortos bueno las mujeres los pagamos la tarifa completa y esto bueno no se tiene en cuenta en general por ejemplo en los subsidios y bueno por supuesto en todo el tiempo que le dedicamos al viaje en detrimento de otras cosas que podríamos estar haciendo como nuestro desarrollo personal y profesional el tema del acoso bueno ya fue mencionado simplemente les voy a mostrar algunos números desagregados y luego les voy a pasar el link del plan de género donde hay más información si quieren ir a mirarla pero bueno básicamente todas hemos sufrido algún tipo de acoso en nuestra vida una o más veces acá algunos datos con respecto al espacio público en la vía pública el 70% recibió comentarios sobre su apariencia pero estos datos la verdad que 37% un hombre le mostró sus partes privadas en el espacio público 29% fue tocada con intenciones sexuales en el espacio público dentro de lo que es el transporte público bueno 54% fue acosada verbalmente esperando en la parada o en la estación 34% fue manoseada dentro del colectivo y 25% fue acosada por el conductor de taxi mientras realizaba un viaje creo que alguna de las mujeres que hoy habló mencionó este tema del miedo que nos produce bueno estar en el espacio público eventualmente esperar el colectivo o el tren a veces uno toma taxi o remis para evitar estar en algún horario nocturno o en la madrugada en el espacio público donde hay menos gente y finalmente también dentro de ese lugar que supuestamente nos daba seguridad suceden este tipo de hechos Mariel mostró recién en una de las fotos bueno parte de lo que hicimos frente a esta situación fue decir ok realmente esto es gravísimo ataña absolutamente a todas las mujeres con lo cual generamos una campaña de comunicación masiva en conjunto con el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires en toda la región de Lamba la área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires visibilizando un poco esto con esta campaña de el acoso existe y tratando por lo menos con una primera comunicación creo que hay que seguir evolucionando en qué es lo que comunicamos respecto a este tema pero con una primera comunicación decir no no estás loca no estás histérica no estás perseguida que es parte de lo que nos suelen decir muchas veces no te lo estás inventando sino que existe existe y no lo vamos a tolerar entonces bueno creamos esta campaña con una línea de SMS gratuita 22676 donde uno puede reportar no solamente si está sufriendo si ha sufrido una situación de acoso sino alguien que esté viendo también una situación de acoso puede reportar el lugar en el que lo está viendo es una línea de reporte y contención es decir no digamos no reemplaza la denuncia judicial pero bueno si en el momento una persona necesita enviar un mensaje que alguien la llame enseguida 24 digamos 24-7 alguien le va a estar contestando para poder llamar y indicarle qué es lo que puede hacer en esos casos les paso simplemente algunos datos digamos de lo que recibimos como reportes ¿no? bueno donde se producen los casos de acoso que se han reportado en esta línea transporte público específico especialmente con un 44,3% y espacio público 35,8% vemos que el tema de los comentarios sexuales bueno lo sabemos ¿no? pasa todo el tiempo está súper naturalizado lamentablemente pero también tenemos reportes persecuciones recorramiento masturbación y gestos obscenos bueno y fotografías y grabaciones no consentidas y respecto a esto de los horarios un poco como decía creo que fue Yamila que dijo recién muchas veces pensamos que los horarios nocturnos son los que donde más situaciones de violencia y acoso se producen pero la verdad es que finalmente de 10 a 16 fue donde hemos recibido más reportes de situaciones de acoso en el espacio público y en el transporte público así que eso también creo que es un dato para mirar puede ser también que tengamos que tienen a ver con el hecho de que a la noche tomamos también nosotras más precauciones porque de hecho frente a estas situaciones de acoso quiero mencionar que obviamente las mujeres toman muchas decisiones ¿no? parte de esas decisiones es no viajar eventualmente de noche vestirse distinto viajar acompañada bueno como decía antes tomar taxi o remis para realizar la primera parte del viaje o la última parte hasta llegar al transporte público masivo o sea realmente obviamente que impacta en nuestra autonomía y nuestra libertad de acción y de acceso a esparcimiento a trabajo y educación otro de los puntos que trabajamos dentro del plan de GENO tiene que ver con bueno cómo estamos representadas las mujeres dentro del sector del transporte que es un es un sector en donde hay mucho digamos trabajo acá simplemente unos datos por respecto a conductoras de diferentes medios de transporte digo bueno se nota digamos en estos números la desigualdad que existe taxi tenemos en capital federal estoy diciendo ¿no? 2,4% de conductoras son mujeres respecto al tren 0% de conductoras de tren esto era algo que los del sindicato de trenes de hecho estaba como orgulloso de este tema cuando fuimos a hablar con ellos en ese momento subtes que acá tenemos dos conductoras de subte bueno hay algunas conductoras de subte 0,2% no esto me estoy confundiendo perdón en realidad es el subte es 21% creo que acá está algo mal porque es 0,2% de colectiveras 0% de conductoras de tren y 21% de conductoras de subte estoy viendo que hay algo mal acá en esta dispositiva y 1,4% de pilotas de avión bueno vemos que hay una gran desigualdad y para eso estuvimos trabajando empezamos a trabajar principalmente con el sector del taxi que es un sector donde hay mucho trabajo 41.000 digamos licencias profesionales de conductor de taxi en la ciudad de Buenos Aires un sector en donde te permite también tener cierta flexibilidad horaria y donde creemos que más mujeres se pueden sumar al sector fuimos trabajando con el sindicato el sindicato creó una secretaría de género dentro del sindicato de taxistas creemos que es un avance y promovimos digamos un canal para agilizar y promover digamos este rubro de trabajo para las mujeres por ejemplo desde la ciudad de Buenos Aires lo que hicimos es darles digamos gratuitamente un curso de conducción de ir y darle gratis la licencia de conducir profesional a las mujeres para incentivar su inserción laboral en este rubro y lo mismo con el filtro BEA Taxi bueno poder también que una mujer pueda elegir a otra mujer conductora de taxi y voy a no sé qué hora es pero ya seguramente que me pasé así que simplemente bueno también trabajar con los barrios más vulnerables de la ciudad donde sabemos que también hay mayor dificultad a veces de acceso al transporte público y poder hacer un mapeo específico para ver en qué lugares digamos se pueden intervenir obviamente que deberíamos intervenir todas las esquinas de la ciudad de Buenos Aires para que sea segura en diferentes aspectos pero bueno no se puede hay que empezar a priorizar entonces bueno haciendo este mapeo colaborativo en el barrio 20 vimos cuáles eran los lugares donde podíamos intervenir a través de infraestructura aluana para mejorar el acceso al transporte público y dar también mayor seguridad y bueno empezar a también a representar a las mujeres en todos los aspectos entre otros por ejemplo en la comunicación que se da digamos a través de la señalética urbana bueno por lo menos poniendo una mujer debatimos mucho cómo representar a la mujer si era con bueno en este caso decidimos hacerla con el pelo largo no era la única forma de hacerlo pero la verdad que era muy difícil poder representarla en un ícono y bueno lo podemos discutir y seguir conversando a ver cuál es la mejor forma de representarnos también en el espacio público a través de la señalética y bueno por supuesto todo lo que tiene que ver con capacitaciones de visibilización de concientización quizás simplemente menciono una que tuvo que ver con los choferes de colectivo viendo que muchas situaciones de acoso se daban en transporte público colectivo empezamos a conversar con empresas de colectivo y colectiveros y colectiveras para ver qué es lo que se podía hacer cuando hay una situación de acoso y generar protocolos específicos para que los conductores y conductoras puedan actuar y ayudar a las personas que están sufriendo estas situaciones entiendo que estoy en tiempo Marina así que quizás no entro en más detalle de otras iniciativas del plan de género simplemente les voy a dejar el link ahí en el chat para que puedan verlo y que podamos seguir conversando al respecto y ver qué más podemos hacer para cambiar esta realidad y tener una ciudad quizás lo único que pongo es esto más accesible inclusiva equitativa y segura para todas y todos y todas no la saques dejala esta última así cerramos con bueno con esa imagen muchas gracias Paula bueno como Paula les mencionó el plan de género y movilidad de la ciudad de Buenos Aires lo estamos tomando como guía no hay tantos planes en diferentes ciudades así que es muy importante esta iniciativa poder contar y sistematizar lo que ya se hizo y ver cómo vamos a construir nuestro plan que claramente va a tener un componente muy fuerte en lo que fueron planteando las diferentes intervenciones ahí también ya a mí esta idea de la participación ciudadana es fundamental no podemos lograr políticas públicas que realmente disminuyan o reviertan las situaciones de desigualdad y quienes están en esas situaciones no pueden participar y no pueden contar sus experiencias bueno recuperando algo de los comentarios vimos muchas felicitaciones para las diferentes exposiciones ahí también bueno fueron ahí haciendo algunos aportes todos agradecidos y agradecidas por las intervenciones hubo algunos pedidos del regreso de la escuela ciclista contarles que estamos trabajando para eso y que vamos a tener pronto novedades que escribieron ahí algunas exalumnas que nos da mucho orgullo que estén ahí formando parte y que se sensibilicen con todas estas temáticas me parece que se fueron complementando muy bien me gustaría haber abierto más el espacio para el intercambio va a ser en las próximas conversaciones vamos a tener esa posibilidad creo que algo que se valoró mucho ahí la intervención de Mariel algo que estamos aprendiendo es que tenemos que lograr lo que decimos ese enfoque interseccional o sea pensar que influye el modo en que nos movemos si somos mujeres o no influye la edad que tenemos influye la condición social a qué clase social pertenecemos cuáles son las posibilidades que tenemos y mirar solo uno de esos aspectos nos hace justamente tener una mirada que nos deja fuera otras y lo que intentamos acá es unir todas esas miradas para que la ciudad que vivimos y que habitamos sea una ciudad menos desigual sea una ciudad que le dé oportunidades realmente a todas las personas así que bueno les dejo un saludo muy grande las vamos a seguir contactando gracias a las panelistas gracias a todas las personas que en la previa de la Semana Santa dedicaron su tiempo a escuchar esto y estén atentos atentas a las nuevas convocatorias porque este tema va a seguir y todas las panelistas lamentablemente les digo que las voy a seguir invitando y convocando gracias bueno a Sofía y a las compañeras de la Secretaría de Género y Derechos Humanos a Claudia a Selena bueno que pusimos mucho por organizar esta actividad a Ivana también del otro lado que estaba ahí con toda la sala mis compañeras del ente con la parte de comunicación ahí nos hicieron el aguante con el traspié que tuvimos con la sala gracias y bueno si alguna quiere decir algo despedirse o hacemos no sé si podemos tomar una foto eso en general podemos hacer ahí como un saludo ahí estás Mariana te veo por las dudas si querés saludar de cierre muchísimas gracias a todas la verdad que creo que fue una una conversación muy rica muy interesante que a los efectos de pensar un plan de género y movilidad que es lo que tenemos por delante en la ciudad nos vamos con muchísimos insumos y como decía recién Marina esta es una conversación que se inicia realmente esperamos poder seguir conversando a lo largo de todo el año y porque creemos en la importancia de esta justamente de esta retroalimentación para poder hacer un plan que no tiene que ser de la municipalidad de Rosario sino de las mujeres de nuestra ciudad así que simplemente no quiero quitar tiempo estamos muy tarde y hemos estado dos horas así que muchísimas gracias nuevamente y sería buenísimo Marina si nos sacamos hacemos una captura de pantalla para dejar registro de este hermoso conversatorio inaugural que promete mucho Eva también ahí te dejamos el saludo final bueno gracias en principio felicitar a la organización porque la verdad es que impecable todo y muy interesante todas las exposiciones agradecerle también especialmente a Paula que la hicimos madrugar pero que creo que el aporte que ya tiene la ciudad de Buenos Aires con un plan como el que nosotros queremos tener pronto para Rosario nos suma un montón así que gracias especialmente y a todas las panelistas que la verdad que fue muy enriquecedor escucharlas y a veces se nos pone la piel de gallina cuando vemos ciertos números o ciertos datos o la verdad que siento orgullo por gente como Ofelia que está militando desde hace tantos años esta causa y con gusto llevar la bandera ahora nosotras que bueno estamos como iniciándonos en este camino así que muy orgullosa de haber participado y haber contado con la presencia de todos ustedes y agradecerles también a todos los que nos estuvieron y a todas las que estuvieron escuchando en la previa de esta Semana Santa así que bueno también les quiero compartir algo porque ayer lo hablé en el conservatorio lo mismo haciendo con unos compañeros de urbanismo con otra mirada feminista en la ciudad de Chile el cual por el momento no por esto de la pandemia pero va a venir a compartir un espacio acordando con todas sus experiencias y sus cambios de mirada que obtuvieron en Santiago de Chile más que nada que es un compañero de muchos años de trabajar juntos así que la invitación esa está abierta para todas muchas gracias Felia bueno nos sacamos las fotos bueno con un saludo muchas gracias si quieren a ver ahí está creo que varias acá bueno gracias gracias a todos y muchos saludos muy amables espero las invitaciones que hay mucho todavía para debatir y contar teníamos powerpoint pero bueno en el trajín de la organización no lo hicimos bueno pero no 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 no